Bueno, domingo 18 de febrero de 24, la gente en bicicleta, la gente a pie, desde el parque de Venezuela este domingo 18 de febrero de 24, ya comienzan a llegar algunos niños al parque, ya vienen las niñas para montarse en los golumpios, este domingo 18 de febrero de 24, ahí va la niña el golumpio, se va a montar, son los primeros niños que llegan al parque este domingo 18 de febrero de 24, la temperatura está muy alta, 28 grados centígrados y va a seguir subiendo. Llegan las dos niñas allí y nosotros estamos culminando nuestra rutina diaria desde el parque de Venezuela como una 20, más conocido como la montaña mágica de Siloé, hoy domingo 18 de febrero de 24, como todos los días te estamos invitando para que te sumes, vente a los parques, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad del planeta tierra existen estos parques y a su vez estos parques en la gran mayoría, casi en todos los casos tienen estas máquinas saludables y obviamente te invitamos para que lo hagamos. Bueno, concluyendo pues nuestra rutina del día de hoy, domingo 18 de febrero de 24, lo esperamos entonces mañana con más videos, mañana nos invitamos también para que hagamos los ejercicios, mañana lunes 19 de febrero de 24. Vengamos, vengamos a los parques y gracias por acompañarnos y pilas pues para mejorar su condición de salud. Acompáñenos todos los días, vámosle duro, 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 duro.